Hola, ¿qué tal? Voy a hablaros hoy sobre los enemas de café. Mi nombre es Marta, para los que no me conozcáis. Los enemas de café se vienen utilizando desde hace 1600-1700 años antes de Cristo. Ya por aquel entonces los médicos, terapeutas, encargados de la salud de la población egipto conocían sus maravillosos efectos y se ha venido utilizando en distintas poblaciones a lo largo de todos estos siglos. Empezó a popularizarse más con el doctor alemán Gerson que en 1930 empezó a utilizarlo dentro de sus tratamientos para personas con cáncer. Hoy en día su hija de 90 años sigue transmitiendo, compartiendo esa terapia en Estados Unidos y con con resultados muy beneficiosos. La hidroterapia de colon es muy conocida por sus efectos de detoxificación de todo el organismo pero con los enemas lo que estamos haciendo es acceder a la última parte del aparato intestino, del intestino grueso, a la última parte del colon y lo que estamos haciendo es no sólo limpiar esa parte del colon porque podrías hacerlo igual con enemas de agua sino que aparte los beneficios que tienen los enemas de café es que el café por sus propiedades lo que va a hacer es dilatar y limpiar los conductos biliares, va a hacer que eliminemos muchísimas toxinas gracias a las propiedades, una de las propiedades que tiene el café que es el ácido palmítico que lo que está haciendo lo que hace es activar la glutatión S transferasa que se encarga es una enzima que se encarga de ir para que lo entendamos arrastrando un montón de radicales tóxicos que tenemos en la sangre. La mayoría de las enfermedades son muchísimas enfermedades se producen porque acumulamos a lo largo de los años a lo largo de nuestra vida un montón de toxinas para ello la naturaleza es muy sabia tenemos una serie de filtros como son los riñones el hígado etcétera etcétera que nos van ayudando a limpiar nuestro torrente sanguíneo pero qué ocurre nosotros cuando vamos a poner a punto nuestro coche por ejemplo o si cambiamos los filtros en nuestro caso no podemos cambiar los filtros pero existen formas para poder limpiarlos y esta es una de ellas. ¿Son recomendados para todo el mundo? No, no son recomendados para todo el mundo porque personas que hayan estado sometidas a un tratamiento con quimioterapia deberían consultar con su médico también personas que hayan tenido o que tengan diverticulitis personas con enfermedades de Crohn deberías consultar con tu médico en el caso de que tengas dudas personalmente lo que hice fue cuando empecé a hacerlos es probar antes de que con enema de café probar con enema de agua para que fuese menos invasivo menos agresivo y con una frecuencia de uno a la semana uno o dos a la semana ya cuando vi que que me encontraba bien que me sentaba muy bien continué con los demás de café tienen muchísimos beneficios uno de ellos es limpiar de toxinas nuestro cuerpo pero además el café de por sí tiene la propiedad de limpiar de parásitos limpiar de levaduras hongos cándidas serían estos hongos y bueno entonces nos sirve para desparasitarnos en el caso de que lo necesitemos y además el café la diferencia no porque podríamos pensar yo no soy cafetera no bebo café creo que el año pasado me tomé dos cafés y tela tela lo que activan es impresionante es muy potente si no estás acostumbrado se nota mucho mucho el efecto al al ingerirlo por decirlo de alguna forma vía anal no estás teniendo ese efecto tan fuerte de la cafeína y lo que ocurre es que cuando nosotros bebemos café vía oral se produce una acidificación de nuestro organismo no queremos tener una sangre acidificada porque porque eso conlleva a proliferación de células cancerígenas a malestar de deterioro de tejidos al contrario cuando lo hacemos por vía anal tendemos a basificar en lugar de acidificar y además cuando ingerimos café vía oral es decir la tradicional lo que estamos haciendo es eliminar esas propiedades beneficiosas que tiene el café a través de nuestros ácidos estomacales y impedimos que pueda actuar de la forma que queremos al hacerlo vía oral lo que estamos haciendo es que directamente esa dosis de café gracias al transporte por la avena porta va directamente al hígado tarda 15 minutos ahora explicaremos cómo se hacen y el tiempo que tienes que estar que necesito para preparar una enema de café puedes comprar una bolsa de enema normal y corriente en la farmacia que tengas cerca de tu casa las bolsas de enema son de 1 o 2 litros suelen venir con esta asita para colgarlo en yo te digo como lo hago hay diversas formas de hacerlo lo que hago es colgarlo con esta asita de la puerta del pomo del baño luego tiene este tubito con esta llave que abrirás y cerrarás en función de el momento en el que estés y luego viene acompañado también de a ver dónde está la otra de tres cánulas esta sería para hacer una irrigación vaginal estas dos anales bueno esta no la verdad que no lo sé es rígida yo la que utilizo es esta de aquí que es blandita es más manejable y lo que tenemos que hacer es lo siguiente para preparar el enema de café hay también distintas maneras de hacerlo personalmente lo que hago es con agua filtrada o agua mineral nunca del grifo porque no es tenemos que intentar meter la menor cantidad de tóxicos en el organismo por eso estamos haciendo estos enemas para quitar toxinas y precisamente el agua del grifo independiente de que vivas en un lugar con un buen agua incluso en madrid que solemos presumir mucho de lo buena que es el agua del grifo agua filtrada o mineral bueno una vez que tenemos esto claro que café utilizamos el café que debemos utilizar es orgánico ecológico lo mejor posible 100% natural y lo ideal es que lo puedas triturar que lo puedas moler en casa recién molido personalmente no no lo no lo muelo en casa lo compro ya molido y lo que tienes que hacer es echar tres cucharaditas en un litro de agua hay gente que utiliza medio litro de agua y luego completa con otro medio o directamente utiliza solo medio y hervirlo y dejarlo a fuego lentito durante unos 15 minutos luego lo dejas enfriar a temperatura ambiente y o bien con un termómetro o bien con la mano pruebas que no esté ni muy caliente ni muy frío temperatura temperatura nuestra temperatura corporal que es lo que va a permitir que sea agradable y que no no irrite no moleste etcétera etcétera si nunca has probado hacer enemas tómatelo con calma tómate tu tiempo lo recomendable es hacerlo en ayunas y después de haber ido al baño después de hacer caca entonces en el caso de que tengas problemas de estreñimiento y que no hayas podido ir al baño que no puedas ir por las mañanas que sería lo suyo lo recomendable puedes hacerlo de todas formas el mejor momento es en ayunas y por la mañana una vez que el café la infusión este líquido con café esté a temperatura agradable lo que tienes que hacer es llenar la bolsa con su contenido y debes tumbarte lo puedes hacer en la bañera yo personalmente extiende una toallita en el baño y pones en la cánula en el extremo de la cánula que vas a introducir vía rectal un poquito de aceite aceite de almendras aceite de coco aceite de oliva para que pueda entrar mejor entonces antes de introducirlo tienes que asegurarte de que no haya ningún tipo de que no haya aire en el tubo para eso abres el grifito dejas que caiga el líquido en la bañera por ejemplo y cuando ya veas que haya salido todo el todo el aire lo vuelves a cerrar te tumbas boca arriba encima de tu toallita si quieres poner algún plástico por si hay algún escape lo que sea pero vamos no tiene por qué y lo que haces es introducirlo abres la llavecita y vas dejando poco a poco poco a poco que vaya entrando puede haber un momento en el que de repente no es una sensación de tope de que estás lleno puede ser porque tengas algún gas entonces en ese caso ciérralo relájate respira y vuelves a abrirlo cuando ya haya pasado el líquido no te preocupes porque no va a pasar más del que te quepa hay espacio suficiente entonces cuando hayas terminado cierras el grifito dejas la cánula en la bañera por ejemplo si estás al lado de la bañera que termine de soltar si queda un poquito y te relajas para hacer los enemas de café lo recomendable es tumbarse sobre el lado derecho que es donde tenemos el hígado y así vamos a facilitar a que el enema vaya a través de esta vena porta directamente al hígado y cuánto tiempo vamos a estar entre 12 15 minutos 20 15 minutos está bien qué te puede ocurrir puede pasarte que te de en algún momento algún retortijón por como si quisieses ahí expulsar entonces en ese momento relájate es normal respira y pasa vale va a pasar van a ser como pequeños piquitos respira y te vuelves a relajar y pasar a esa molestia si sientes la necesidad de soltarlo porque no estás acostumbrado pues corriendo está cerquita del váter te sientas y ya lo sueltas todo si puedes aguanta esos minutos vale unos 15 minutos porque este tiempo porque es el tiempo que necesita el enema de café para hacer el recorrido de absorberse por el hígado y hacer todo el recorrido del circuito sanguíneo una vez que hemos soltado para limpiar la bolsa simplemente con agua y ya está la parte que sí que tienes que limpiar con agua y jabón es la cánula en la parte final que es la que te introduces por el ano y nada lo dejas secar y ya está cosas importantes cuando hacemos el enema del café lo que estamos haciendo también es que nuestros electrolitos es decir sales minerales disueltas con carga positiva o negativa disminuyan por eso es muy 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 importante que cuando hagas enemas de café ese día que los hagas te tomes un a lo largo del día los tres zumos de frutas y verduras frescas para sustituir esta cantidad de electrolitos que se pueden perder al hacer esta limpieza no esté lavado a través del enema de café sus beneficios aparte de limpiarnos de toxinas es aclarar nuestra mente calmarnos aunque creamos que el efecto de la cafeína puede ser el contrario vía rectal nos vamos a calmar sirve también para disminuir depresiones ansiedad porque te da ese toque de activación al perder estas toxinas y quedarte más limpio el efecto en la piel se nota de manera impresionante impresionante pero claro todo es un conjunto un conjunto no cuando hablamos de salud la clave no está en una cosa simplemente en este caso los enemas de café sino que tienes que tener una alimentación más o menos saludable salir a la calle hacer ejercicio que te dé el sol que te dé el agua con qué frecuencia se pueden hacer pues se pueden hacer de manera preventiva en el caso de que te encuentres bien una vez al mes una vez a la semana luego para personas que tengan enfermedades graves para las que le vaya a ser útil estos enemas de café se puede hacer durante diez días una vez al día dos tres veces al día yo en este caso con tanta intensidad sí que consultaría con el médico primero para poder evitar cualquier susto nos va a ayudar a expulsar un montón de toxinas como decíamos mejorar la piel elimina dolores de manera muy rápida nos sirve para artrosis y como decía al principio del vídeo el doctor gerson que es quien lo popularizó en europa y en eeuu lo utilizaba como y lo sigue utilizando a través de su descendencia de su hija para personas que tienen cáncer pero ojo consulta con tu médico es muy importante porque cuando hemos estado sometidos a los tratamientos con quimioterapia puede ser perjudicial bueno y nada más esto es todo si tienes cualquier duda puedes preguntarme o bien por correo electrónico en marta arroba respirando azul clarito punto es a través de los comentarios de abajo puedes entrar también en la página web www.respirando azul clarito punto es y ahí podrás ver las actividades que realizo y nada si quieres suscribirte al canal y recibir vídeos parecidos a éste suscríbete y recuerda apretar la campanilla para que te avise para estar alerta de los vídeos que vaya colgando muchas gracias que pases un muy buen día y disfruta de ese enema de café